Hola y bienvenidos a Elementes, el canal para estudiantes de español. Yo soy Andrew Malese, profesor de español, y hoy para la biografía breve vamos a aprender sobre la vida de Santa Teresa de Jesús. Teresa de Cepeda y Ahumada, más comúnmente conocida como Santa Teresa de Jesús, nació en 1515 y murió en 1582 en el pleno siglo de oro español. Se sabe que desde niña siempre le encantaba leer y aprender, característica que ella misma le atribuye a su padre. La devoción religiosa entonces viene de parte de su madre. La combinación de una sed por leer libros de aventuras y hasta de mártires religiosos y una educación religiosa dedicada es un deseo de ser ella misma a los 6 a 7 años mártir. Cito, a los 7 años soñó que su misión era morir martirizada y se escapó de casa con su hermanito para ir a luchar contra los morros. Sin embargo, se da cuenta de que la mejor manera de emplear su fe es hacerse monja, lo cual hace en 1534, en el convento de las Carmelitas de Ávila, de la misma orden, Orden del Carmelo, que San Juan de la Cruz. Al igual que su contemporáneo, San Juan de la Cruz, quiso reformar la orden y, tal como San Juan de la Cruz, sufrió persecuciones debido a esto. Sin embargo, el legado de esta gran escritora queda claro. Cito, su vida marcó una época, porque en un mundo dominado por los hombres, defendió el derecho de las mujeres a desarrollar su propia personalidad. Llegó a fundar un convento de la Orden Reformada y decidió vivir una vida de pobreza dependiendo de la caridad de otros. Como poeta, es conocida como una fundadora de la poesía mística, en la que Dios toma el completo control del alma de la persona y la lleva a un estado de alta intimidad, donde se le enseñan secretos o misterios de la fe en un tipo de éxtasis religioso. Bueno, muchas gracias por mirar este video. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil. No olvides de suscribirte, porque tenemos más videos de biografías, análisis textual, cultura, etc. Si tienes preguntas o dudas, deja tu comentario ahí abajo y recuerda que el texto completo de la biografía breve está en la descripción. Así que gracias de nuevo y hasta el próximo video. ¡Gracias!